Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Saba, a quienes han tenido esta idea de organizar esto, de haberme convocado. Me parece, además, realmente auspiciosa la idea de generar un ámbito de discusión y de intercambio y de reflexión, que en verdad, como decíamos antes, está un poco perdido en general en las facultades, en las universidades argentinas. Así que, bueno, celebro y agradezco esta convocatoria. Hola. Son las jornadas de debate. Perdón a todos por la tarde. Bueno, el tema sobre el que pretendo que podamos llevar a cabo alguna reflexión, es el tema que gira en torno al límite entre el dolo y la imprudencia. Hoy es casi un lugar indiscutido que el concepto de dolo se encuentra profundamente en crisis. Al menos, si uno toma en cuenta aquellos autores, aquel sector de la doctrina, que si bien todavía minoritario de profunda importancia, que señalan que el concepto de dolo, tal cual lo sostiene la doctrina dominante, debe ser abandonado. Todos sabemos que el concepto de dolo que afirma la doctrina dominante se compone por dos elementos que lo caracterizan. Por un lado, el elemento cognitivo, esto es el conocimiento de la acción, de sus circunstancias concomitantes y, a partir de aquí, la representación de la posible producción del resultado. Y, por otra parte, el elemento de carácter volitivo, esto es el querer la realización del tipo y, en consecuencia, la producción del resultado representado. Más allá de cuál sea la postura acerca del concepto sistemático e ilícito que los autores afirmen, se ubican en este sector de la doctrina, autores absolutamente diversos y uno puede encontrar a lo largo del tiempo esta conformación mayoritaria o dominante de la doctrina en cuanto a sostener este concepto del elemento dolo. Allí uno puede ubicar autores como Mayer, Belzel, autores como Maurach, Roxin, Yeshek, Stratenberg, y entre los autores argentinos yo diría es casi unánime la idea de que el dolo debe configurarse a partir de estos dos elementos. Encontramos allí desde Fontán Balestra, Núñez, Soler, pasando por Jiménez de Azúa, Zaffaroni, Maxi, Rusconi. Esto es, es sin duda esta la postura claramente dominante en la doctrina, tanto por parte de autores extranjeros como de autores nacionales. Lo que caracteriza esencialmente a esta idea de conceptualizar al dolo a partir del elemento cognitivo y el elemento volitivo, es en verdad, o mejor dicho, lo que diferencia al dolo de la imprudencia desde esta perspectiva, es en verdad el elemento volitivo, porque respecto del elemento cognitivo, esto es el conocimiento de la acción, de sus circunstancias concomitantes, y a partir de aquí la representación de la posible producción del resultado en cualquiera de las formas de dolo que se diferencian desde esta postura y también en la culpa consciente, este elemento, el elemento cognitivo se mantiene siempre inalterado. Lo que va variando, lo que va cambiando y hace que uno se enfrente a dolo directo, dolo indirecto o de segundo grado, dolo eventual o culpa consciente o con representación, es en verdad la posición que la autora, cómo estructura el autor su comportamiento individual desde el punto de vista anímico o emocional con relación a la representación de la posible producción del resultado. En este sentido, es claro que para que se afirme que el autor obra con dolo directo, debe este obrar con intención, esto es, además de conocer la acción, además de conocer las circunstancias concomitantes de la acción, y además, y a partir de la posible producción del resultado por el representado, debe obrar con intención de que el resultado efectivamente se produzca. En el caso del dolo de segundo grado, dolo de consecuencias necesarias o como en general también se lo conoce, se trata de que el autor, si bien no las busca, asume aquellas consecuencias que necesariamente va a provocar aquello que tiene como objetivo principal. Por último, en el caso del dolo eventual, al autor, aquí se utilizan distintas fórmulas, le es indiferente o lo asume como algo inevitable a la producción del resultado. En consecuencia, en cualquiera de las posturas, en cualquiera de las formas de dolo y también en la hipótesis de la imprudencia, lo que diferencia la gradación de gravedad de comportamiento ilícito delictivo, esto dependiendo de en qué lugar se ubique en la sistemática de la teoría de la imputación al elemento dolo, depende, digo, la gravedad del comportamiento ilícito o delictivo, el grado con que el autor se motive, asuma anímicamente la producción del resultado por el representado. Esta concepción del dolo, que se impone claramente a partir de Feuerbach, esta concepción del dolo, que es una concepción sin duda psicologicista del dolo, psicologicista individual del dolo, entró en crisis claramente en Alemania hacia mediados del siglo pasado a partir de un caso bastante conocido que es el caso de la Correa de Cuero. Por ejemplo, allí estaba probado en el caso que los autores no querían la producción del resultado, que se habían representado al trazar el plan la posible producción del resultado, que habían descartado la posible producción del resultado y que incluso habían intentado al momento de ejecutar evitar la producción del resultado. Sin embargo, el Tribunal Supremo Federal Alemán consideró que de todos modos los autores habían actuado con dolo en la medida en que habían querido el resultado en un sentido jurídico. Esto generó una fuerte crítica de distintos sectores doctrinarios en la que básicamente lo que se afirmaba era que esto demostraba que el concepto volitivo del dolo terminaba siendo un concepto absolutamente manipulable.